Hola, hola ya en casita, espero ya esté muy lista para hacer esta manualidad, que tenga todas las ganas y toda la actitud para que nos quede hermosa. Bueno, antes que nada voy a agradecer a Ángeles Oteo Camargo que nos envió esta manualidad a mi Facebook personal. Me dijo, ¿sabes qué, Junue? Yo sé hacer esto, ¿por qué no lo haces en el programa? Pues bueno, hoy quiero compartírselos de parte también de mi compañera Ángeles Oteo Camargo. Le mando un beso y un saludo donde quiera que se encuentre. Y vamos a hacer estos bonitos collares. Bueno, lo que vamos a necesitar el día de hoy va a ser un bolillo. ¿Por qué va a ser de bolillo? Aunque usted no lo crea. Ya después, ya después si usted se quiere hacer una torta, bueno, una torta riquísima. El bolillo no lo tire porque todavía no lo puede servir. Vamos a ocupar tijeras para hacer las formas que les vamos a dar a lo que son los collares. Pincel y pinturas acrílicos, si es lo que usted va a ocupar. Si no es necesario que compre pinturas en todos los colores, con que compre los primarios, pues es más que suficiente. Simplemente comprando los primarios ya usted los puede combinar, que son blanco, amarillo, rojo, azul y verde. Vamos a ocupar resistol blanco, cadenitas, que es lo que le vamos a poner a los collares. Y ahí también donde compre las cadenitas, lo va a comprar para hacer pulseras. Venden como unos aritos, que son los que vamos a ocupar para que se detenga la cadena. Si usted no tiene o no quiere comprar pinturas acrílico, porque igual y no quiere hacer muchos, bueno, si usted tiene en su casa barnices, todos los barnices que tenga se los trae para acá, señora, porque esos nos van a ayudar con la manualidad en caso de que usted no quiera ocupar lo que son las pinturas. O de igual manera podemos ocupar aerosol. Este aerosol, bueno, es eterno porque ya sabe que lo ocupamos casi manualidad tras manualidad. Y si usted tiene de pura casualidad en su casa o de su niño reglas o algún plastiquito que tenga formas, pues también nos puede ayudar para darle exactamente lo que son las formas a todos los collares. Ok, lo primero que vamos a hacer con el bolillo, vamos a cortarlo y todo lo que vamos a ocupar va a ser el migajón. Entonces, en un trastecito, en un plato o si tiene una bolsita, vamos a poner todo el migajón que nos va a salir de un bolillo. De un bolillo nos va a salir más o menos como tres collares en el tamaño, ahorita se los muestro, en el tamaño que aquí tenemos. Es necesario que todo el migajón lo vayamos partiendo en pedazos muy pequeños, como le estoy haciendo aquí. Ok, todo, todo. Ya después, pues guarda el bolillo, ya le dije para qué, una torta, riquísimo, ya después de hacer una manualidad. O con la torta que les manda a los niños en la mañana, guarda todo el migajón y ya en la tarde hace sus collares. Bueno, ponemos de este lado el bolillo, ya que tengamos esto, le vamos a poner resistol, no importa si le pone mucho, le pone poquito, eso no nos va a importar. No lo voy a hacer aquí porque si no me voy a tener que batir todas las manos, pero usted lo hace en su casa. Lo vamos a amasar bien, ya que tenga una masa muy suavecita, vamos a empezar a hacer las figuras. Esta masa ya se nos secó, pero con esta vamos a hacer las figuras. Es necesario que las haga, pues rápido, porque si no se va a empezar a cuartear. Ok, ya haciendo las figuras, como esta que tengo aquí, le va a quedar de esta forma. Aquí podemos ver, ya casi cuando se están secando, las puede poner en el sol para que se empiecen a secar más rápido. Nos dura más o menos de uno a dos días en secarse. De este lado, es esta, de este lado podemos ver. Esta tiene poquito que la acabamos de hacer, por eso es diferente el color. Estas, por ejemplo, son con barniz, las pintamos con barniz. La que tengo de este lado es pintada con pintura de acrílico. Sí hay alguna diferencia, pero si usted no quiere gastar, como ya se lo dije en pintura, pues lo puede hacer con barnices. De este lado hicimos unos aretes y pues los hice casi a propósito, porque son de leopardo para que hoy nos combinen. Ok, aquí más o menos alcanzan a ver. Bueno, si usted quiere hacer algo de leopardo y no sabe cómo hacer, cómo hacer las figuritas que tienen chiquitas, las negritas, yo se lo voy a enseñar. Ya que tengamos el collar o lo que usted va a hacer, le va a dar la forma con las tijeras, lo va a aplastar mucho o con algún recipiente que tenga muy pesado, pone lo que es la masa y arriba le aplastamos para que quede, pues, flaquito. También es necesario que cuando lo estemos haciendo, vayamos poniendo lo que son los aritos, para que ya de una vez se vayan acoplando a lo que es la masa y va a quedar duro y no se zafen, sino ya después va a ser un problema para ponerlos. Vamos a ocupar un barniz en color dorado, que es lo que va a cubrir toda la superficie. Después vamos a ocupar uno en color negro y otro más en color bronce. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya aquí tengo algunas pintaditas, vamos a poner dos líneas. Y de preferencia que queden muy bien pintadas con los colores negros. Esto también lo puede hacer con la pintura, pero si usted se acomoda con barniz, pues va a estar muy bien. Lo primero que hacemos es ponerle como unos tipos patitas, como si fueran huellitas. Ok, ahí se alcanza a ver. Nuestro camarógrafo que nos ayude para que se vean los detallitos que le estamos haciendo. Ya que tiene las patitas con el barniz negro, puede dejar que se seque o si no se seca, no importa, porque el barniz que vamos a ocupar lo vamos a poner en medio de las dos patitas. Entonces no importa si ya se secó o si no está seco. Que va a ser el color bronce. Ok, y esto nos va a ayudar a que se vea como tipo leopardo. Ok. De esta manera ya vamos a tener un jueguito de lo que son los aretes. Y el collar. Que igual también los puede vender entre sus amigas, los puede regalar para el 14 de febrero. Aquí está. Así va a quedar nuestro juego. No, nuestro juego. De este lado todavía nos falta pintar esta, pero eso ya usted lo puede hacer en su casa. Vea todos los modelos que tiene, los puede buscar en internet, en todos lados. Bueno, las cadenitas, ya le dije dónde las puede encontrar. Los puede encontrar donde venden todos los accesorios para hacer pulseras. Bueno, el día de hoy yo les hice una taza en tardes de café. Todavía me falta pintarlas, pero más al ratito se la muestro cómo quedó. Esto nos sale súper baratísimo, un bolillo de tres pesos, señora, que después lo puedo ocupar en la torta del niño o en la torta en la noche. El resistol blanco que también es muy, muy barato, que lo podemos encontrar en las ferreterías, no nada más en las papelerías, también en mercerías y en lo que usted tenga más cerca de su casa. Nada más eso, con que tengamos el bolillo y tengamos el resistol blanco, hacemos la masita y con ese vamos a ir haciendo todas las figuras que usted quiera para el 14 de febrero. Puede ser un regalo para que ya no gaste tanto estas fiestas o en un cumpleaños. Bueno, pues el día de hoy se ha terminado la sección de manualidades. No se pierda las siguientes semanas porque le voy a enseñar a hacer muchas cosas muy prácticas y muy bonitas. Espero les haya gustado aquí en el foro, chicos, a la princesa Urbina y a nuestro compañero Toño. Regresamos con ellos a ver qué más sorpresas nos tienen. Muchas gracias, Yunwen. Pues a mí me sorprendió cómo el migajón puede hacer todas esas bellezas. Claro que sí, te quedaron padrísimos. Yo quiero uno.